¡Bueno, bueno! ¡Bienvenidos! Estamos aquí en Skywars y acabo de empezar, acabo de caerme y me he olvidado de hacer la introducción, ¿saben? Entonces estamos aquí en el mapa de Bones, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy, que tengo muchas ganas de Skywarear ya después de tiempo que eso estaba... ¡Ah! ¡Quematoro! Estaba trayendo puro Speed Builder y pues no traía nada distinto, ¿no? Entonces vamos a Skywarear un rato que la verdad tengo muchas ganas, pero creo yo que por acá hay un cofre, no me acuerdo la verdad. O sea, creo, 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 de verdad que en uno de estos... Ahí vienen, ¿eh? Atentos, atentos que se están pegando ahí fuertemente y dolorosamente. Acá hay un cofre, ¿ves? Lo sabía, es que yo lo sabía, es que lo olía, es que ya lo tenía ahí en la palma de la mano. Creo que me vienen, creo que me vienen, están que se pelean allá violentamente, muy fuerte, de verdad, me duele un poco verlos con tantos golpes. Así que nada, vamos a ir para allá ya que están debilitados, así que aprovechamos que están debilitados para reventarlos, ¿no? ¡Uy, uy, que me mata! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Alivión! ¡Bienvenidos! Nos vemos aquí en Skywarear, que ya tocaba ya, que ya estaba trayendo puro Speed Builder y no podía ser posible que no traiga otro tipo de cosas, que no puede ser de verdad, Donnie, por favor, ya, ya, ya cambia un poco, ¿eh? Pero en fin, vamos a ver qué tal hacemos el día de hoy y tengo que comentarles, bueno, como habrán visto en el título, lo principal es lo que hice del título, ¿bien? Para la gente que no me sigue en Twitter, evidentemente esto sonará nuevo, muy extraño y es que me he mudado, ¿bien? Estoy en una nueva casa. ¡Eh! Maldición, ya está, he muerto Gigi. ¡Gigi! Bueno, les sigo contando. Bueno, como les seguía diciendo, me he mudado ya hace dos días y esta es mi primera grabación acá en la nueva casa. Quiero saber que... ya empiezan los pesados con las flechas. Quiero saber qué tal se escucha, eh, de por sí el, el, o sea, el micrófono, porque está en... como la casa está sin amoblar todavía. Faltan muebles que colocar, comprar cosas, etcétera, que tengo mucho trabajo que hacer para mejorar, bueno, para terminar la casa de por sí, la mudanza. Pues, seguramente se escuchará con eco, ¿bien? Los videos ahora último, así que trataré de solucionarlo más adelante. Pero, como les digo, bien, me he mudado, es la cosa principal, voy a hacer un video en el canal principal, que ya lo verán más adelante seguramente. Un video mostrando la casa y todas esas cosas. Aunque ya les digo que no tengo muchas cosas, ¿bien? Tampoco tengo tanto dinero como para comprarme, pues, una casa entera, ¿sabes? Todos los muebles ahí, por haber y por existir. Así que, nada, prácticamente eso era lo que quería decirles. Si escuchan eco de fondo es por eso en los videos. Si escuchan bulla de la calle también es porque el micrófono lo graba todo y además estoy viviendo en un segundo piso. Y prácticamente del segundo piso se puede escuchar claramente lo que pasa en la calle, ¿no? Entonces, estoy un poco como que, bueno, me gusta la que me haya mudado, pero no me termine de convencer de que se escuche tanta bulla, ¿bien? Y que no puedes gritar ya que los vecinos, si llegas a gritar los vecinos se quejan. Como sabrán en muchos youtubers que pasa esto, se quejan, ¿bien? Entonces es complicado. Pero, bueno, yo estoy feliz porque es primera vez que salgo en plan de mi casa a vivir yo solo. Y, no sé, ya les enseñaré la casa más adelante. Ya contraté a internet, evidentemente, por eso están viendo el video. Uy, cuidado, eh. Cuidado que hay un tipo de acá full diamante que es muy agresivo. Este tipo de acá es muy agresivo, eh. Vamos a tener cuidado con este tipo. Es un tipo muy agresivo, eh. ¡Toma! Toma, ya está, ahí está. Vamos a dejar de tirar la fecha. Solamente quiero debilitarlo un poco para poder ir a atacarlo, porque ese tipo me va a matar, evidentemente. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. Por atrás me viene, eh. Creo que me vienen por atrás. Pero bueno, vamos a hacer el salto mortal. Y cuando baje, le llena más, me ha tapado, me ha tapado. Es que, es que, es que ya está. Tiene poca vida, creo. Creo que tiene poca vida, eh. Creo que tiene poca vida. Vamos a ver, vamos a intentarlo. ¿Dónde está el tipo este? ¿Dónde estás, tipo? Que no te veo. Se cae, se cae, ya está. Está mortísimo, mortísimo, ya está. Adiós. En fin, como les estaba diciendo, que me he quedado callado por concentrarme. Y quiero que me digan qué tal se escucha. Bien, si se escucha con mucho eco de repente. ¿Se escucha bien? ¿Puede ser? No lo sé. Estoy haciendo este video de prueba, más que nada. Y si se escucha mucho el ruido de la calle, quisiera saberlo. Ya que ustedes son los que van a disfrutar el video, ¿no? Entonces quiero saber qué puedo hacer al respecto, ¿no? Así que, vamos a ver si ganamos la partida. Quedamos tres nada más o hit. Que esto lo puedo ganar, eh. Como estrenando casa, ganamos una partida de EF, cae. Así que, ¿dónde está el tipo de guerra? Ah, ya está el tipo. Me está apuntando, eh. Ojito, me está apuntando. Tiene un arco y no duda en usarlo. Así que hay que tener cuidado. No, maldición, no quería ponerlo ahí. En fin, vamos a agarrar bloques. A ver si tengo bloques. Si hay suerte de que haya bloques. Pero no hay ningún bloque, maldición, de verdad. O sea, en serio. Porque no hay ningún bloque ahora. Ay, Dios mío. Vamos a agarrar bloques de acá de estos azules morados, lilas, medio raros. Bien, ahí hay un puente mal construido. Vamos a ir para allá. ¿Quién habrá sido el que construyó ese puente? Que es súper mal hecho, ¿sabes? Eso es increíble. Y vamos a ir para allá. Bien, el tipo ese está cambiando de una forma increíble. Y como digo, no puedo gritar fuerte. O sea, bueno, gritar fuerte. Vaya, 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 vaya con el descubrimiento. No puedo gritar mucho. Ya que los vecinos se quejan. Bien, se quejan. Entonces no puedo hacer eso. Ah, ya está el otro tipo. Bien, los tres que quedamos. Justo vamos a ir a hacer un sanguchito a ese tipo que no sé qué hace. Apuntando ahí todo el tiempo. Vamos a ver si construimos. Que no me vea, que no me vea, por favor. Que no me vea. No me vea. Ya... No me lo matamos, no me lo matamos. Está tonto, ¿no? Está tonto. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a este tipo? Pero que no... No sé si se estaba riendo de mí en plan que ya sabía que iba a morir o estaba tan tonto que no quería voltear. No sé qué le pasaba al tipo este. Pero bueno, vamos a ponernos esto. Y ahora sí, nos falta matar a este tipo y la ganamos. Y la vamos a ganar. Tranquilidad. ¡Eh! Es una falta de respeto total. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Igui! ¡Eh! Va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. Va a subir. Ah, no, pues se ha muerto. Se habrá bugueado. En fin, espero que les haya gustado un montón. Y si es así, por favor, apoyar con un like. Y nada, como les digo, este es lo principal. Solo quería informarles de que me he mudado. Y ya saben, like favoritos, compartan todo eso. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!